¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ... 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 start ... ... ... ... ... ... ... ¡Sí, nena! Ah, vale, la probaré. Bueno, nos da una tarjeta musical. Y estas tarjetas musicales ya las hemos visto a lo largo del juego en muchas ocasiones. ¿Qué es la aplicación de música? ¿Verdad que es total? Supongo. Claro que sí. Y hablando de música, ¿te gusta mover el esqueleto? ¿Mover el esqueleto? ¡Eso es! Me apetece ya empezar una clase de baile aquí, así que lo hice. Y el pedido de inscripción está abierto. ¿Le apetecido? Puedo enseñarte a bailar. Cualquiera es capaz de aprender. Puedo enseñar a cualquiera, sea lo que sea, humano u otra cosa. Vaya, eso quiere decir que... ¿Quiere decir que también enseña a los Shokai? Hay que pagar. Aunque no con dinero, solo quiero unas cuantas estrellas brillantes. ¿Estrellas brillantes? Oh, sí, potencia en sentido red de poder coleccionista, aunque ya sea genial. Bueno, al menos eso dicen. Estoy deseando conseguir unas cuantas. Es increíble todas las que hay desperdigadas por ahí. Tráemelas. Vale. Bueno, pues las estrellas a las que se refiere son... Brody, ¿por qué no se las enseñas? Vamos a abrir el... Bueno, vale. Nos metemos en inventario. En inventario y vamos a enseñar que son las tarjetas musicales y que son las estrellas a las cuales se refiere antes. Está yo creo en el apartado de objetos, hacia el final, antes de las monedas, si no recuerdo mal. Que es donde... Ah, no, pues aquí están los objetos de fusión. Más a la izquierda, entonces, te has pasado. Vale, a la derecha. Bueno, mira, estas son las tarjetas musicales. Como veis, tenemos cinco. Algunas de ellas las hemos conseguido en misiones, como por ejemplo, si no recuerdo mal, la primera de las misiones de Dudu creo que te daba dos tarjetas musicales. Entonces, diferentes misiones te pueden dar tarjetas musicales, también las podéis encontrar en cofres y en brilli-brillis, que podéis encontrar por el suelo también. Y las estrellas brillantes, pues más o menos un poco lo mismo. En cofres, amarillos y de los morados, o sea, turquesas estos, ¿vale? O sea, que... Oye, que brillas, ahí te queda alguien las colecciona. Ahí te da la lista. Ahora, y dices, vale, Brody, pero solo tienes seis o cinco, no puedes comprar todas las poses o todas las músicas del juego. No, hay una manera de pseudo-comprarlo, ¿vale? De conseguirlo sí o sí, dedicándole tiempo, ¿vale? Pero primero vamos a ver qué consiste eso de las poses de batalla. Vale, si nosotros nos metemos en el menú y seleccionamos una medalla y un yukai, por ejemplo, y vamos a darle aquí a coleccionadas, por ejemplo, y nuestro primero que tenemos aquí es esta, este chíclope, ¿vale? Si no damos a la botona, veis que sale lo de cambiar pose. Vale, nosotros de momento tenemos la aleatoria, es decir, puede ir cambiando, pero solo tenemos la configurada, la que viene, digamos, predefinida, ¿vale? La victoria una, ¿vale? Hará este baile el yukai cada vez que obtengamos una victoria, pues se llaman poses de victoria. O sea, que cuando terminas la pelea y ganas, las poses que sacan al final, que por ejemplo sale Puffy y patitas encima de su corazón. Pues eso lo puedes cambiar si compras distintas poses, ¿vale? Vale, entonces, ahora, si hablamos con este señor, pues supone tienda, ¿vale? Vamos a ver esas estrellas brillantes, voy a enseñarle una nueva pose. Vale. Vamos a darle que sí, ¿vale? Y vamos a asesinar ahora el yukai que queremos que le aprendan una pose guay, ¿vale? En este caso vamos a poner, que tenemos, dice que tenemos seis, ¿vale? Y vamos a buscar algún yukai que, por ejemplo, nos interesa que Shogunian aprenda una nueva. Vale. Vale, entonces vamos a darle que a Shogunian y tenemos de primeras la pose 1, pero no tenemos la pose 2. Que necesitas dos estrellas brillantes para hacerlo. La pose 3 y la pose 4. Como veis, el juego es un poco troll y no te enseña cuáles son esas poses, ¿vale? Quiero recordar que en el 1 sí te las enseñaba, aunque hace tiempo que no juego al 1. Pero quiero recordar que te las enseñaba, ¿vale? Vamos a comprar directamente, por ejemplo, la pose 5. La pose 4, la de 5 estrellas. La de 5 estrellas. Y esta es... ¡Wala! Bueno. Bueno, está guay, he aprendido la pose 4. Ahora, mover el esqueleto. ¡Wala! Vale, pues ahora, si quisiéramos a este Shogunian ponerle esa pose, nos metemos en medallas. ¿Lo tenemos en el equipo? Sí. Mira, pues simplemente le tendríamos que darle a cambiar pose y en este caso tendríamos la... Pose de victoria 4. Pose de victoria 4. Ahí está. Y a partir de ahora, cualquier victoria que consigamos, al finalizar, saldría Shogunian. Si en el caso de que fueran de los 3 Shogunian que están delante, haría esta pose de victoria. Vale. Y chili. Ahora, ¿cómo podemos... Antes de meternos en cómo podemos comprar, digamos, estrellas para conseguir nuevas poses de victoria? Porque como veis, nos hemos quedado sin estrellitas para poder comprar más poses. Os comentamos lo de la app de música, ¿no? Efectivamente. Porque también habrá que enseñarles todas las tarjetas. Si nos metemos en la segunda página o ya tercera, ahí está, nos sale la app de música. Aquí, si nos metemos, podemos canjear con estas tarjetas musicales que nos ha dado el una que nos ha dado, más las cuatro que teníamos antes. Podemos comprar distintas melodías que hay en el juego. Por ejemplo, melodías del mapa, melodías de combate, de personajes u otros. Por ejemplo, vamos a buscar en otros. Vamos a coger esta que nos cuesta dos. ¿Vale? A ver qué es. A ver. A ver. A ver. Sentimiento de adiós. Ah, es la despedida del abuelo del final del juego. Bueno, y esto lo puedes utilizar a rollo de reproductor mp3. Qué triste. Vale, a modo de reproductor mp3 porque, digamos, puedes echarla más... Digamos, ponerla a escuchar en cualquier momento en las canciones del juego. ¿Vale? Y hay algunas que son como intronantes secretas. En el sentido de que las irás desbloqueando, creo recordar, conforme vayas comprando más. Con tarjetas de música. Por ejemplo, vamos ahora a coger una de mapa. Vamos a buscar alguna de mapa. Ey, ponla de... No, Downton Springdale no. Ponla de... Bellón. Pon de Bellón. Eh... Esta. Deja resverlo. Nos han molestado en poner en español. Sí, deberían haberlo puesto en español, al menos. Pero bueno. Vale. Ahora compramos esta. Si vamos a reproducir... Nos pone la de Bellón. ¡Qué chuli! ¡Me encanta! Vale. Es para pasar el rato y podéis preocuparos un poquito, si queréis, de ir consiguiendo todas las músicas del juego para poner a escucharlas cuando queráis a modo de mp3. Yo me figuro que una vez que completes todas las músicas del juego, pues también te dan un trofeillo por completar todas las músicas. Mira, tienes la de derrota. Sí. Tienes la de victoria 2. Es que esto está en inglés y no se han preocupado. Y os prometo que estoy con carnañas. Dame de Mona. Sí, sí. De verdad. Nos han molestado en... Classic Yocai. Ni nada. Dame de Time. O sea, por ejemplo, Dame de Mona. ¿Vale? Ah, esta no podemos comprarla. No tienes más tarjetas. Es que... Pero esta sí. Tienes una solo. Que tienes una solo. Ah, tengo una. Sí. Ahora igual es buen momento para enseñarles cómo conseguir más tarjetas de una manera segura. Vale, vale, vale. Así podemos comprar más. Vale. Pues es muy, muy fácil. Independientemente de que lo podáis conseguir estas tarjetas o estrellas mediante cofres, misiones y demás, existe otra manera de conseguir lo que requiere cierto esfuerzo. Si nos metemos en la app de combate, ¿ok? Y nos conectamos a, digamos, a internet. Digamos a ver que sí. Combates, digamos, con aleatorios. ¿Vale? Vamos a conectarnos a internet. Accederemos a la función de los combates oficiales. ¿Vale? Cada vez que hagamos combates oficiales. Que estoy haciendo ganando tiempo. Me las conecta a internet, ¿vale? Guárdame la parte de lo que tú quieras. Digamos, por participar en los combates oficiales ganamos ya directamente 10 puntos. ¿Vale? Si además, por cada yokei que derrotemos al rival, ganamos otros 10 puntos. ¿Vale? O sea, podemos conseguir por cada combate. En el caso de que ganamos y demás, podemos ganar con un máximo de 70 puntos de combate. Bien, pues ¿qué hacemos con esos puntos de combate? Pues con esos puntos de combate podemos meternos en el club de puntos, ¿ok? Y canjearlo por cualquiera de los premios que aparecen aquí. Y como veis, aparecen por 200 puntos de combate las estrellas brillantes y las tarjetas musicales. Otro dato interesante que nosotros no nos habíamos fijado hasta ahora es que también nos venden etiquetas de bronce, plata y oro. Aunque ya sabéis que nuestra manera favorita de conseguir las etiquetas de oro es totalmente gratuita y solamente requiere dormir 20 veces seguidas en el juego. Una y otra vez y bueno, ya sabéis como ya... Si queréis saber más detalles, mirad el vídeo que tenemos sobre blasters y ahí os lo explicamos, el truquito de conseguir etiquetas de oro. Por ejemplo, vamos a aprovechar que a mí me mola más el tema de las estrellas brillantes. ¿Vale? Vamos a comprar otra pose a Sogunien, ¿vale? ¿Te parece? O sea, como tenemos 300 puntos, nos podemos comprar solamente una. ¿Vale? ¿Vale? Así que nos compramos una. Así que ahora tendríamos esto. Dos estrellas brillantes. Ahora como nos cambiamos Jokais y las cosas, no puedo empezar combate, ¿vale? Porque tengo desconfigurado el equipo. Faltarían añadidos dos Jokais. ¿Vale? Pero si no os mostramos un ejemplo. ¿Vale? Pues ahora que me he salido, y aprovechando que estamos aquí al lado, vamos a hablar con este señor de nuevo. Y vamos a decirle, oye, que consigo una estrella más. ¿Que puedo comprar? ¿Vale? Para Sogunien también. ¿Vale? Y tenemos dos. Así que podemos comprar la pose 2. Vamos a ver cuál es. ¿Vamos a ver qué es lo que hace la pose 2? A ver. ¡Dios, qué mola! Me encanta la pose 2. Vale, creo que le voy a ponerle esta. ¿Vale? ¡Qué bien has aprendido la pose 2! Tiene una cara de pánico ahora mismo. Es como monkey, pero en Jibanyan. Totalmente. Ponle la pose 2, por favor. Vale, pues ahora simplemente tendríamos que meternos otra vez en medallas. En este caso, bueno, tenemos el equipo si no nos metíamos en la carpeta coleccionadas, ¿vale? Y la buscaríamos. Y cogemos este y le vamos a cambiar pose. Y pondríamos la pose 2. Que es como salto y en plan... ¡Aaah! Vale. Y así cada vez que ganásemos, pues tendríamos a un Sogunien poniendo esa pose. Son pequeños detallitos que no cambian realmente. Digamos, no hacen más pro a tu yokai o no lo chetan más. Pero, joder, son detallitos que molan. Y que nos gusta enseñaros estos truquitos. Así que os alegamos de haberos enseñado cómo conseguir las estrellas brillantes y las tarjetas musicales para conseguir, si queréis, todas las melodías con el tiempo y el esfuerzo y esas cosas. Todas las melodías que nos dan de Yokai Watch. Y para customizar, digamos, vuestros yokais y sus poses de victoria. En fin, esperemos que os haya gustado esta breve, pero seguramente interesante guía. Apoyar con un me gusta, suscribiros, comentar esas cosas, que gratis siempre se agradece. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!